Cada año hay una clasificación de las naciones con más porcentaje de gente que no sigue religiones. Veamos cuáles son los 10 países más ateos del mundo. Nueva Zelanda está considerado el país más ateo de Oceanía con el 39% de la población. Uruguay es la nación latinoamericana menos religiosa con más del 39% de la gente. Países Bajos, según las estadísticas más recientes, los ateos representan el 44% de la gente. Letonia, especialmente por su pasado soviético en el que se prohibían distintas cosas entre las que estaba la religión, los ateos son el 45%. Corea del Sur, según las estadísticas del último año, tiene una proporción de ateísmo del 46%. China, debido en parte a sus políticas en las que se prohíben distintas cosas, tiene un porcentaje de irreligiosidad del 51%. En Japón, según las estadísticas más recientes, el porcentaje de ateísmo está en torno al 60%. Estonia, debido en parte a su pasado soviético, la población sin religión a día de hoy es del 60%. Corea del Norte, el país en el que está prohibido hacer casi cualquier cosa, entre las cuales está la religión, tiene un ateísmo del 71%. República Checa, según las estadísticas, entre otras cosas, por su pasado soviético, a día de hoy el ateísmo es del 78%. Tienes por la longitud de la noche, entre otras cosas, por su lado soviético, a día del 70%. K. K. V. K. F. K. K.